En el grupo segundo, Schauster Mediano, Chal y Pimienta. Grupo tercero, Noris Terrier. Grupo cuarto, Tekel Enano de Pelo Corto. Grupo quinto, Alaskar Malamute. Grupo sexto, Gran Paset de Fonts Bandiano. Por el grupo séptimo, Braco de Weimar. Por el grupo octavo, Cocker Spariel Americano. Por el grupo noveno, Daniche Toy. Por el grupo décimo, Dalgo Asgano. Gracias. 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 Gracias.